Y por eso, debo decirles de que la CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto. La CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto. Hay infinidad de normas que queremos limpiar el país, pero creo que nos falta la ley, ante estas leyes que se han dado, creo que falta la ley más importante, la ley que haga cumplir las leyes. Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. E inicio de tercera dosis a mayores de 65 años y personas con comorbilabilidad. Repitan conmigo, comorbilabilidad. ¿Cómo describiría los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en otra etapa y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Combori. Es una muestra de que la cosa así, del hermano Santiago con Combori, del hermano Santiago con Combori, del hermano Santiago con Combori. Porque yo no sabía al inicio qué cosa era una convención. Y al final, en la práctica misma, me di cuenta de que era una convención porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador. No es posible que en plena crisis ambiental todavía haya sensibilidad y esperamos también que esta sensibilidad ya deje de ser insuficiente. Queridos compatriotas, debo decirles que yo no gobernaré desde la casa de Pizarro. Porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años. En iguales condiciones, porque el ciudadano de Acá de Tacna tiene los mismos derechos como el ciudadano de Tarata, como el ciudadano de Tarapacá, como el ciudadano de Tacna. Un evento que ha sido una vitrina que nos ha permitido mostrar entre 1.200 países nuestro patrimonio cultural. Entre 1.200 países, entre 1.200 países. ¿Qué garantías le ofrece el gobierno peruano a los empresarios de Estados Unidos y también a los empresarios peruanos? Bueno, no solamente las garantías jurídicas, hay que darle todas las garantías. El Perú también tiene las calles a veces sin seguridad, pero para eso es del Estado. Hay que coordinar con las diferentes entidades con la finalidad de que el empresario, el inversionista, se sienta seguro. Fuerza, fuerza, adelante. Gracias. Muchas gracias, presidente. Si bien es cierto la crisis que se ha dado por el tema del COVID y generalizado últimamente por la guerra entre Croacia y Rusia, por la guerra entre Croacia y Rusia, por la guerra entre Croacia y Rusia, En el caso de este problema, de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el pueblo peruano ha sabido entender de que lo que teníamos que hacer era vacunarnos. Hay que empezar por ahí, porque necesitamos que nuestro país, igual que otros países, igual que California, que Los Ángeles, sea un país industrializado. Igual que otros países, igual que California, que Los Ángeles, igual que otros países, igual que California, que Los Ángeles. Uno a veces una tarde llevaba a un niño, un pollo, a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro, y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que estaba vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto, el pollo muerto. No sabía qué hacer, el niño estaba con esa trampa para ser el maestro, y le pregunta al niño, al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, el pollo que tengo en las manos, ¿está vivo o está muerto? Él me dijo, como no sabes, ella murió. Gracias por ver el video.